Salud, Jaberim. Buenas noches desde la tierra sagrada de Israel. Otra vez nos toca recorrer carreteras en la noche y tarde. Van a ser aquí la una de la mañana. Estoy manejando por la ruta 443, a punto de entrar a la autopista, la ruta 6, de sur a norte, tras haber pasado el día mayormente en Yerushalay, el día de ayer y el de hoy, ocupado en todo tipo de cuestiones benditas para la comunidad de Torá. Y ahora ya tarde en la noche, retornando lentamente a casa en el Galil, en el Carbiel, es tiempo de aprovechar el viaje para compartir un poco de Torá juntos con ustedes. Y de ese modo es como si este pequeño vehículo fuera un vehículo enormemente más grande, que nos traslada a todos puntos, como nos dijo Akadol Barujú hace apenas unos días, en la Torá Al-Kanfei Nesharim, sobre alas de águilas. Así es como la Torá puede llevarnos de un lugar a otro. Quiero, antes de empezar a estudiar hoy, me es imprescindible compartir con ustedes un detalle anecdótico que acaso nos quedó en el tintero anteayer, cuando estuvimos estudiando acerca de un bazooka específico de Parashat Pushpatim. En medio de eso sucedió, ustedes recordarán, que me paró la policía, que había un riesgo serio de que me pusieran una multa fea por estar conduciendo con luz, adentro del coche, etcétera. Me expliqué a los policías que estábamos compartiendo el estudio de Torá, me dijeron que no llevara una luz tan fuerte, y me explicaron que en realidad podrían haberme quitado el registro y el auto y no sé cuántas cosas más. Pero Barujayem nos dejaron a Akadol y yo lo fui a mí, que íbamos en pareja, Yem iba manejando, yo iba hablando, porque Yem no acostumbra en estos tiempos dar Shurim de Torá en voz alta. Parece que aceptó el reparto de funciones y él conduce el auto mientras yo converso. Y nos dejaron ir. Y pasaron unas cuantas horas, yo de repente me di cuenta que era lo que había sucedido. Y necesito compartirlo con ustedes, porque me estremecí de agradecimiento cuando descubrí que si ustedes miran, está en la filmación el video, no me deja mentir demasiado. Tres minutos antes más o menos de que nos parara la policía, íbamos por esta misma ruta que acabamos de abandonar, pero en el sentido opuesto. Tres minutos antes de que nos parara la policía, eran cerca de las 4 de la mañana, yo llevaba muchas horas de actividad y cerca de dos horas hablando con ustedes. Y hubo un momento en que dije aquí frente a esta misma cámara y conversando en vivo, dije, Javerín, estoy muy cansado. Y no me acuerdo las palabras exactas que les dije, pero la verdad es que lo que sentí era que estaba demasiado cansado y que me costaba mucho mantener la concentración en ese momento tras tantas, tantas horas de traje y que tenía que poner un esfuerzo especial para mantener los reflejos mínimos, que es necesario invertir en seguir conduciendo el automóvil. Y por consiguiente me empezaba a dispersar también en el gozo del shiur. Les dije, Javerín, voy a buscar dónde parar unos minutos a un costado de la carretera para poder completar el tema en el que estábamos, sin manejar, quietos ahí. Y no sé si llegué a decirlo o no, pero lo que me propuse en realidad fue completar eso y descansar un poco. Y luego comer algo, pero también hacía muchísimas horas que no comía, había estado en traje en todo el día. Y tras un descanso y algo de comer, etcétera, emprender camino nuevamente y retomar el shiur. Y me puse a buscar dónde parar, pero pasaron tres minutos y realmente no encontraba dónde parar porque estaba circulando por un lugar donde, bueno, hay una banquina muy angosta y básicamente es ilegal parar ahí. Uno no puede parar. Lo más probable es que si paras ahí, va a venir la policía y te va a decir que sigas adelante. Te va a investigar a ver por qué paraste, etcétera. Pasaron tres minutos y yo la verdad me sentía progresivamente cansado, era imprescindible que frenara. Como yo no lograba frenar, fue una, yo dejé a partir de una supervisión directa increíble. Yo no lograba frenar. Y yo me hizo aparecer de la nada una camioneta de policía que me tocó una bocina, así, y me señaló para el costado. El mismo lugar donde yo quería parar pero no podía porque no era legal que parara, allí me hizo parar la policía a descansar un poco. Entonces pasó lo que les acabo de contar y lo conté en el video en el fragmento siguiente. Conversamos, terminé teniendo la fortuna y el honor de darle una bendición a estos dos policías jóvenes que no entendieron muy bien qué era lo que estaba haciendo yo, que escapaba un poco a los esquemas que conocen, que han encontrado seguramente y están preparados para encontrar gente que está mirando televisión en el auto, gente que está hablando con un teléfono pegado a la oreja, gente que está haciendo cualquier otra cosa, pero gente ocupada en dar un shiur de Torah sin exigir ninguna regla y que está bien tiene una lámpara prendida, pero porque quiere que lo vean, no porque está haciendo ninguna otra cosa. No debe estar en los verbales con que comentaran que nos dejaron ir por un shem, que así sea siempre y que no nos atrapen y que no haya mal de ojo y que no vengan a molestarnos, etc. Pero lo que me estremeció fue la Shkazapratit impresionante, el modo en que la supervisión de ayer funcionó de modo tan preciso que en el preciso instante en que era imprescindible, pero era imprescindible para mí que para poder frenar, porque tenía que descansar y uno tampoco... Yo tengo claro, no es que yo dé shiurín manejando, porque me tome en broma eso de manejar. Pero yo sé que tenemos siata dismaya, sé que tenemos ayuda de lo alto, porque estamos ocupados en una labor sagrada, pero también sé que no debemos perder la concentración en la conducción del auto. Uno lo debe arriesgar su vida confiándose en los milagros. Si uno creyera que pierdo la concentración al manejar por dar un shiur, seguramente nos perderíamos el estudio compartido. Y en ese momento preciso, aunque me temí que de verdad fuera así, porque no solo no podía dar un shiur y manejar al mismo tiempo, sino que en realidad ni siquiera podía manejarme. Necesitaba frenar. Me puse a buscar dónde frenar para descansar. Ayer nos mandó, pero de inmediato, tres minutos, pero la diferencia está en el video. Tres minutos más o menos fue la diferencia, hasta que ayer nos mandó un policía que me dijo, no, no, tú tienes que descansar, vete ahí al costado. Con toda esa felicidad a cuestas, no podemos dejar de intentar estudiar más y más juntos y compartir todo lo que ayer nos permita. Y estamos ahora en Parajat Trumá. Trumá y Tecabé son dos parxíot intermedias. Raji mismo nos dice al inicio de Parajat Trumá, viene y nos aclara que no hay antes y después en la Torá, que la Torá no sigue en orden cronológico, que por consiguiente debemos entender que la verdad de la verdad, el lugar de Parajat Trumá no es antes de que Pizá como está, no es antes del pecado del becerro de oro, sino después. Y que conceptualmente hay muchas razones por las cuales en términos lógicos aparece antes, aunque en términos cronológicos, su lugar es posterior. Pero entramos entonces en la Parajat que lleva el nombre de Trumá. ¿Qué significa la palabra Trumá que da nombre a la Parajat? Trumá habitualmente se traduce por ofrenda. Más modernamente se traduce también por donación. Cuando alguien pide una donación para una causa hoy día, lo que pide en hebreo es una Trumá. Y lo que sucede es que la palabra Trumá, como tantas otras palabras en el idioma sagrado de la Torá, no tiene traducción posible al español. No tiene traducción posible a ningún otro idioma. Trumá, porque sí significa ofrendar, sí significa donar, pero sale en realidad de la raíz rom, que significa lo alto, lo elevado, del verbo lejarín, que significa elevar. Una Trumá, una ofrenda, una donación que se eleva, no que se entrega al mismo nivel horizontalmente en realidad, sino que su finalidad es elevarse y más aún está el verbo lejarín en la palabra Trumá está conjugado en una forma pasiva. La Trumá es algo que yo tomo y que en el momento en que lo convierto en Trumá lo elevé por sobre la naturaleza de la sustancia misma. Lo elevé muy por encima de donde estaba antes. Ahora, ese algo es mucho más alto y en realidad sigue teniendo mi firma consigo, pero es mucho más alto. Ya no se encuentra en mi poder. Yo lo elevé y con ello me elevé a mí mismo de alguna manera y vamos a comprender a continuación a medida que estudiemos, podemos estudiar en realidad hoy siguiendo el camino de estudio que solemos tratando de investigar algo mínimo de lo que nos dicen los números entre las palabras y las letras, vamos a estudiar apenas una parte del primer Pazuk, del segundo Pazuk de la Parashah. El primer Pazuk de la Parashah dice, va a ir a ver a Yem el Moshe Lehmor y le dijo a Yem a Moshe para decirle, para indicarle. El segundo Pazuk dice, habla al pueblo de Israel de Ixhul y Trumá y traerán para mí una Trumá. De parte de todo hombre a quien la traducción va a ser muy poco literal pero vamos al sentido, a quien ellos le nazcan el corazón, a quien el corazón le mueva a intentar elevar algo hacia mí, de él tomaréis una Trumá. Y aún agrega, ¿en qué tomaréis por Trumá? Y ahí empieza entonces la gran lista de los materiales que se tomarán por Trumá para la construcción del Miklash, el Mishkan, para la construcción del santuario, que en realidad la palabra correcta no sería santuario, sino sagrario, porque no hay santo en la Torá, hay sagrado, Jesús Kadosh, etcétera, etcétera. Y vamos a intentar centrarnos en la parte central, en el cuerpo del PASUC. Primero que nada en la palabra Trumá mismo y después vamos a intentar entender de quién se acepta una Trumá para el objetivo sagrado. Ante todo la palabra Trumá tiene el valor numérico 651, que es un número que el viejo conocido y amigo nuestro dijéramos si estuviéramos en un programa de radio es amigo de este programa. El número 651 nos recuerda nada menos que a la expresión Am Israel, el pueblo de Israel. Am Israel vale también 651, igual que la palabra Trumá. ¿Por qué? De alguna manera también por aquello que decíamos anteayer en el estudio compartido, cuando dijimos que el culto que debemos rendir a Kadosh Baruj Hu es colectivo en su esencia, es sustancialmente colectivo. El trabajo que tenemos que desarrollar ante Hashem para poder realizar nuestro Tikun es forzosamente colectivo en términos de que cada uno de nosotros es responsable por la parte propia y es solidariamente responsable por la parte de todos los demás. Todo lo que tú puedas hacer para el Tikun global que estamos llamados a completar, y todo aquello en lo que yo pueda ayudar a que tú cumplas con tu parte y no lo haga es responsabilidad mía. Es como si yo mismo no cumpliera con mi parte y yo puedo despertarte a que tú cumplas con la tuya y no lo haga. De esa manera, también debemos recordar que la palabra Am, que significa pueblo, es la misma palabra que la palabra Am, que significa con. No hay una diferencia de letras entre las dos palabras, ambas sirven con AIN, AIN y luego un AMEM. Y ello viene a implicar que el pueblo de Israel está unido en el trabajo y cuando el pueblo de Israel está unido en el trabajo se constituye en pueblo, hay en Israel todos unos con los otros y allí es donde se consolida como pueblo y en el momento en que el pueblo de Israel se consolida como pueblo porque está todo junto en responsabilidad solidaria a los unos por los otros. Realizando el tikún que ayer nos encomendó en su Torá, en ese momento el pueblo de Israel se constituye en trumá, se constituye en algo que se eleva por encima de su propia sustancia y arriba a un nivel de tikún muy superior a aquel que podría arribar la suma de los trabajos de todos y cada uno por separados. Fijérase para los argentinos y quienes conocen algo de aquella música que amábamos en los 70 cuando peleábamos contra dictaduras y creíamos en sueños románticos juntos somos mucho más que dos. Bueno, en el pueblo de Israel juntos somos mucho más que 600 mil. En el pueblo de Israel juntos somos mucho más que la suma de las almas. Y ahora vamos a ahondar un poquito más qué quiere decir eso porque 651 es también el valor numérico de la expresión que aparece más de una vez en la literatura sagrada. Ger Beto Jajá el Ger que se encuentra dentro de ti. Ger Beto Jajá un Ger que está dentro de ti forma parte de Am Israel. Ya es un Ger ya forma parte de Am Israel pero Am Israel equivale a ese Ger caray Am Israel requiere de que todo aquel que está llamado a ser Ger esté Beto Jajá esté dentro de ti. Am Israel para constituirse en la unidad plena Am Israel para realizar el trabajo completo que debemos realizar en este Tikún como explicó explicaron muchos de nuestros sabios pero explicó de modo muy muy ferviente Rabinájman y Breslem cuando dijo que la Geulá requiere de que el último de aquellos que están llamados ser Gerín están llamados a venir desde los pueblos en que están mezclados retorne al pueblo de Israel y se convierta nuevamente en parte del pueblo de Israel y tome su parte y su heredad en el pacto de la Torah. Ger Beto Jajá es también tiene también el valor numérico de la palabra y de la excursión Am Israel pueblo de Israel y debe ser por eso que entre varias otras igualdades que no vamos a mencionar ahora vamos a destacar en última instancia que el otro 651 fascinante que tenemos aquí de por medio es lo que dice Akadosh Barujú al pueblo de Israel cuando le dice y vosotros seréis para mí seréis pueblo para mí seréis Am como ese de Am Israel seréis con yo quiero contigo dice Akadosh Barujú al pueblo de Israel yo quiero que tú quieras conmigo le dice Akadosh Barujú al pueblo de Israel en virtud de que en virtud de que tú ya has aprendido a ser Am Israel a vivir todos vosotros los unos con los otros hasta ser una unidad incluyendo Gerbetosh Ha incluyendo el Ger que está dentro de ti todo aquel que tiene capacidad de ser Ger y que viene y golpea las puertas de verdad con sinceridad de modo auténtico desde el alma tú lo has tomado y lo has convertido en parte de ese Am Israel entonces yo digo que y vosotros todos vosotros todos vosotros juntos seréis para mí Am seréis conmigo y entonces todos juntos nos convertimos en trumato todos juntos nos convertimos en ofrenda sagrada en donación sagrada hacia los cielos y nos elevamos a una categoría nueva que nos reúne a todos por encima de todo escalafón espiritual por encima del nivel verdadero al que la sustancia de cada uno podía llevarnos de alguna manera en el momento en que todo el pueblo de Israel con todos los grimm se hace uno con Akadosh Orujú podemos decir que nos acercamos a la situación de Yejidá al nivel más alto posible del alma que es Yejidá que quiere decir la única es arribar a la unicidad es aquel punto en el cual unimos todas las partes de un todo y ese todo se hace uno y se reúnen todas las almas que debían reunificarse para hacerse una otra vez en comunión con Akadosh Orujú en el mundo superior y ese es el trabajo de la Trumá en tanto la Trumá es uno mismo y esto se va a respaldar se va a ver respaldado solo por lo que vamos a estudiar enseguida acerca de quién es la persona digna para que recibamos de él Trumá porque Akadosh Orujú nos sale y pide con la mano abierta y dice a ver por favor cualquier monedita sirve a ver quién viene y nos da una Trumá que estamos necesitados de dinero Akadosh Orujú no necesita nuestro dinero el sistema que Akadosh Orujú instaura sobre la tierra para que aprendamos a conectarnos tampoco necesita por sí mismo de nuestro dinero lo que necesita de nuestro dinero somos nosotros que necesitamos de nuestra riqueza que necesitamos ser capaces de consagrar nuestra dimensión material para hacerla espiritual necesitamos que nuestra materialidad se espiritualice y nos eleve consigo porque en definitiva para eso hemos venido en misión a esta vida a este mundo y no para otra cosa sino para lograr que el mundo denso que hemos venido a habitar con el que hemos venido a interactuar y que hemos venido en definitiva a rectificar se convierta en espiritual en su funcionamiento sea capaz de sacralidad de modo muy superior a lo que es su naturaleza opaca aparentemente propicia y entonces llega el momento de hacernos truma le dice a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu habla al pueblo de Israel Beikjul y truma y tomarán para mí una truma traerán para mí truma Beikjul y truma traerán para mí truma todo junta a la expresión tiene el valor numérico 1081 que es otro número muy amigo nuestro es otro número al que hemos vuelto muchísimas veces porque es el número que equivale a la palabra Tiferet Tiferet la sefirá que se haya alojada en el plexo solar cuando representamos el mapa de la sefirot en el cuerpo humano en el cuerpo de Adama Karmón del hombre primordial Tiferet es esa sefirá en la que proyectamos en la que se proyecta la armonía en la que se proyecta la verdad en la que se proyectan todas las cualidades de Yaacob Abino porque es la cualidad Tiferet intermedia entre Gesset y Yeburá y el Gesset se encuentra en la cualidad primordial de Abraham Yeburá en rigor es la cualidad primordial de Itzhak y en el medio y por encima en la armonía y en el equilibrio se encuentra la cualidad de la verdad de Yaacob Tenehmet de Yaacob dándole verdad a Yaacob Gesset de Abraham etc. Emet la armonía el estado de salud la raíz de Tiferet es Be'er que escribe Be'i Aleph Reish que significa esplandor belleza y usa las mismas letras en una permutación distinta de Rapé que es la cura Reish Be'i Aleph que es la cura la sanación la medicina que también se encuentra aquí en el plexo solar en la situación de Tiferet de Juli Trumat traerán hacia mí una Trumat es por excelencia la situación de Tiferet es la elevación de todo lo bajo hasta aquí arriba donde se aloja la cualidad que llamamos Akadosh Baruj Hu en el mundo superior hemos dicho muchas veces Zair Ampin la cualidad que reúne a las seis espirotes intermedias es lo que llamamos con el nombre de Akadosh Baruj Hu y su justide que da nombre a todo el conjunto la punta superior de las seis puntas de el Maguen David de la estrella de David que simboliza a las seis espirotes estas más el hexágono del medio que simboliza a la Malhut que está abajo de todo la cúspide del Maguen David la cúspide de las seis espirotes intermedias es Tiferet y ello se proyecta en Beikjul y Trumat toda la Trumat todas las espirotes inferiores y especialmente la Malhut que se halla abajo de todo que es la que elevamos hacia lo alto en el trabajo de Deyajel en el trabajo de unirnos bajo con lo alto de aproximar a la novia hacia el novio celestial etcétera etcétera de lograr el ticún en definitiva de atraer la geulá todos son metáforas todos son formas distintas de referirnos a lo mismo y todo ello refleja el trabajo fundamental que tenemos que hacer en esta vida de Deyajel pero de quién vamos a tomar esa Trumat quién es el hombre digno para recibir esa Trumat dice Beikjul y Trumat Me'et de parte de de parte de quién antes del de parte de quién Me'et se escribe Mem Aleftab Mem Aleftab son las letras de la palabra Emet que quiere decir verdad Beikjul y Trumat dijimos que es Tiferet que en ella se halla la cualidad de la verdad y enseguida le ponemos un sello Me'et que es verdad Me'et y enseguida de quién de Kol Ish Asher Idveno Nivo de todo hombre que ello le nace ese deseo de ser Trumat en sí mismo le nace en su corazón ahora vamos a repartir esto en dos partes y luego lo vamos a unir otra vez dijimos primero Tiferet enseguida dijimos Emet que es un sello de Tiferet y ahora decimos Kol Ish de todo hombre que cumple con qué condición Asher Idveno Nivo que su corazón salta y desea y nace en su corazón dar una Trumat acercar la Trumat ser Trumat Asher Idveno Nivo tiene valor numérico 611 que es otro número muy amigo nuestro aquí estamos en un recorrido de cifras conocidas para quienes nos acompañen estudiando desde hace mucho tiempo todos los números que estamos diciendo que son muy próximos pero bueno Ayer los puso todos juntos aquí Asher Idveno Nivo vale 611 igual que la palabra Torá que también es Tifer y seguimos centrados allí la Torá tiene su raíz en Juzma y se revela en Tifer en toda la belleza en toda la perfección en toda la armonía en el punto en el cual la luz se concentra para diversificarse hacia todos los lados en que debemos encontrarla para nutrir para dar todo lo que hace falta a todo el resto del sistema para que el circuito se halle completo y de verdad termine por haber luz en la Malhut que no tiene luz propia para que podamos desde allí atraer a la Yejiná nuevamente y hacer este trabajo del que estamos hablando todo el tiempo Tikun Orama atraer al Mashiach desde el Trat Hashem atraer la Geulá generar la Geulá producir la Geulá casarnos con Akadosh Orojú nuevamente otra vez todo esto son expresiones equivalentes y hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir acá solo entre paréntesis por si hay alguien que lo ha olvidado o justo alguien que me trata a Yejin que hoy por primera vez se acerca a estudiar con nosotros y hasta ahora no ha tenido la ocasión este 611 en realidad forma parte de una escalera muy larga pero es el segundo peldaño de la escalera central que trabajamos siempre que siempre es buena cosa repasarla hemos dicho que el trabajo de Tikun que realizamos una de las formas de verlo tiene que ver con empezar en el 610 que equivale a la expresión Darkei Shalom Darkei Shalom Caminos de Shalom hace falta para empezar que la persona se proponga caminar inefablemente por caminos de Shalom por caminos de paz en plenitud que cuando una persona cree que caramba me encontré con la verdad ahora si sé donde estoy caminando ahora si sé que es verdad y que es mentira etc lo primero que haga no es agarrar una espada para tratar de forzar a los demás a aceptar su verdad si hace eso probablemente no encontró la verdad o no entendió nada Darkei Shalom Caminos de Shalom si tú de verdad encontraste la verdad tienes que ser capaz de ser tan luminoso en tu ejercicio de la verdad tiene que ser tan obvio que te enamoras de tu vida dentro de la verdad que no haga falta ninguna espada para someter a nadie los que te rodean tienen que llegar a enamorarse de la verdad por vía de querer luz como la que tu rostro refleja querer sentirse tan felices como se nota que estás tú eso es lo que tiene que atraer a los demás al camino de la verdad que tú hagas y si tú no te encuentras feliz en tu camino todavía hay algo que le falta a tu verdad y tenemos que trabajar muchísimo esa dimensión de la cuestión y es muy oportuno en estos días en que caramba hay tantas cosas que rechinan y es tan difícil pero tan difícil luchar entre comillas otra vez en nombre de la Torah luchar luchar por permanecer exactamente donde tenemos que permanecer y no perdernos porque nos hacen tantos tantos problemas por todos lados a ver un instante por favor un instante por favor estamos estamos en un trabajo tan difícil hoy día para lograr de verdad permanecer en el camino cuando tantas dificultades y tantas y tantos obstáculos y tantas decepciones hay por todos lados y tanta oscuridad y tantas cosas que nos llaman a dudar y jazme jadira que ayer no permita que dudemos hay que seguir adelante con toda la fuerza y hallar la felicidad exactamente en eso yo tomo sobre mí lo que haga falta hallam es el saddik no yo hallam sabe exactamente por qué me toca lo que me toca para bien y para mejor y entonces y entonces hallam sabe por qué nos toca lo que nos toca y entonces tomo todo lo que es bueno y lo que me parece que no es tan bueno caramba dar que y shalom yo sé que en realidad es bueno y sé que se va a resignificar en el futuro yo sé que lo que no me parece bien ahora no se lo tengo que infligir a alguien más para sentirme contento y vengarme de lo que me sucede tengo que tomarlo con amor y seguir adelante dar que y shalom 610 entonces al 610 le sumo uno más le sumo uno más y y tengo perdón 611 y cuando tengo y cuando tengo 611 entonces tengo Torah cuando tengo Torah entonces aprendo la Torah tomo toda la enseñanza de la Torah para mí porque desde la base de Barkay y Shalom ahora tengo que aprender a caminar de nuevo y tengo leyes para caminar tengo enseñanza moral tengo que aprender el derejérez tengo que aprender cómo conducirme hacia lo alto cómo conducirme hacia adelante cómo conducirme hacia adentro y cómo conducirme hacia abajo y tengo 248 mitzvot positivas activas mitzvot de acción y tengo 365 mitzvot de contención que también debo aprender cómo de acuerdo a qué normas voy a poder ejercer esas leyes entonces tengo Torah y cuando adquiero la Torah entonces la quiero llevar a la acción y para ello debo cerrar un pacto y le sumo entonces uno más al 611 y tengo 612 que es brit que es el pacto el pacto me une a la Torah entera el pacto dice que yo ya entendí que la Torah debo tomarla en su conjunto porque vaya que aprendimos nosotros en nuestros trabajos numéricos pero no solo en nuestros trabajos numéricos los trabajos numéricos son apenas un ejemplo un ejemplo mínimo pero vaya que hemos aprendido por todos lados que de la Torah no puedo bajar una letra sin que se caiga todo el edificio y entonces hago un brit y el brit implica que yo tomo la Torah entera para mí sin cambiar nada de ella sin dar de baja sin transformarla en la estantería de un supermercado postmoderno y decir esto me gusta esto me gusta menos porque entonces voy a hacer cualquier cosa menos Torah entonces voy a tener cualquier cosa pero es un pacto de verdad con el creador voy a estar demostrando que no comprendí nada se cierra un pacto 612 y entonces le sumo uno el 612 y tengo 613 que es la suma total de las mitzvot las 335 de conexión para las 248 de acción y tengo todas las mitzvot entonces para mí y a pocos que voy aprendiendo a ejercerlas y voy prendiendo las necesitas que tengo que prender y desconectando las conexiones que tengo que desconectar voy descubriendo un nivel nuevo e incógnito hasta ahora de libertad y de felicidad que se llama Gerut que vale 614 y Gerut es la libertad máxima que se puede tener porque es esa libertad en la que estoy sometido únicamente a la ley de lo absoluto y ninguna otra ley que no sea la de lo absoluto me puede condicionar ni me condiciona y de Drat Hashem entonces a partir de ahí seguimos y no nos vamos a perder ahora en ese shivur que ya lo dimos varias veces y seguimos adelante pero entonces decimos que Beichuri Trumá entonces está en Tiferet de Ed de quien vamos a recibir la Trumá es Emet hay un filtro de Emet un filtro que implica que solamente la verdad pasa a través de ese Beichuri Trumá lo que no sea verdad no se va a constituir en Trumá y entonces quien es el que pasa por el filtro Kol Ish todo hombre a Yerit Ben Uli Bo que le nazca del corazón convertirse en Trumá y a Yerit Ben Uli Bo que le salga del corazón vale 611 que es la Torah que también es Tiferet que también es verdad tiene que ser un Kol Ish Torah todo hombre todo hombre de Torah es el que está preparado es el que tiene capacidad de pasar por el filtro para llegar a tener el honor de constituirse en Trumá para el Beich Amikdash para el Mishkan para unirse con Hashem para participar de ese Ain de ese Con que le dice Hashem al pueblo de Israel y le dice Hashem a todo el Ger Beto Zajá a todo quien de verdad se quiere unir desde el alma al pueblo de Israel el pacto de la Torah y Hashem le dice yo quiero contigo y uno debe responderle yo quiero contigo y entonces está trazado el camino y están abiertos los conductos para que de verdad así suceda si uno de verdad toma el pacto y entra en Tariag y toma para sí la Torah y quiere Gerut quiere ese nivel de libertad en el cual la ley está inscrita en el alma propia etcétera etcétera y es un punto adecuado para recordar que 611 es también el valor numérico de un único verso de un único pasuca entero en todo el Tanaj hay un solo pasuca un solo verso que vale lo mismo que la palabra Torah 611 y lo mismo que Asherit Benu Niboh que le nace del corazón y ese pasuc nos va a ayudar a comprender que quiere decir Torah también y que quiere decir Asherit Benu Niboh y es un pasuc que está en el libro de Tehilim en los salmos en el salmo 31 verso 25 y dice algo tan sencillo como esto Chizquú poned fuerza fortificaos pero también haced fuerza y fortificará vigorizará vuestro corazón de vosotros poned vuestra fuerza y él Hashem fortificará vigorizará vuestro corazón todos aquellos que ponéis vuestra esperanza y vuestro anhelo y vuestros ruegos y demás únicamente en Hashem y eso es la esencia de la Torah entera saber que si yo deposito en Hashem todo lo que me está saliendo del corazón que yo me constituyo en Trumá yo pongo en Hashem mi deseo y solo de Hashem espero el bien yo sé que yo tengo que cumplir con mi misión y hacer lo que tengo que hacer y que de uno u otro modo Hashem se va a ocupar del resto porque la causalidad que impone Hashem a la realidad es inapelable entonces cuando yo tengo algo que excede a mis manos cuando tengo algo que en principio parece no exceder a mis manos para empezar también digo Bezrat Hashem con ayuda de Hashem lo voy a poder hacer porque sin ayuda de Hashem igual aunque parezca estar a mi alcance no va a funcionar pero lo que excede a mis manos en principio en realidad yo soy solamente un artista las fuerzas para lo que tiene sentido que hagamos las pone Hashem es Hashem el que permite que yo estudie y yo enseñe y yo maneje al mismo tiempo y yo y yo y yo y yo que nunca es yo que de verdad nunca es yo yo no hago otra cosa que poner que poner lo que Hashem me dio para servir de recipiente para servir de click para servir de herramienta física en la que Akadosh Barujo que Akadosh Barujo utilice como conducto para hacer lo que hay que hacer yo lo único que tengo que hacer de verdad es anularme cancelarme frente a Akadosh Barujo y permitir que Hashem me constituya en herramienta idónea para lo que de verdad debe ser constituido en este mundo entonces si uno hace eso uno está dentro de esa actitud uno debe lejasec y lejasec es poner la fuerza en ¿en qué? bueno en la visión que hay que cumplir y en la forma adecuada para cada uno ojo esto quiere decir hay que poner la fuerza con inteligencia entiéndase uno debe intentar de verdad comprender que vino esta vida y cuál es la misión que debe cumplir cuál es el trabajo que vino a realizar etcétera etcétera acá vamos a parar un par de minutos aprovechando que estamos en un lugar apropiado ya que estamos vamos a poner la luz un poco mejor ya que aquí no estamos en un lugar con tráfico y nadie nos va a cenar pero aquí en Candila ¿no? a ver ahí está mejor Gebre si alguien me contestara en el chat sería buenísimo entonces decimos vosotros poned la fuerza y Hashem va a fortificar vuestros corazones Hashem va a poner más fuerza que la que vosotros invertís vosotros ponéis vuestro vigor y Hashem pone vigor desde lo alto en vuestros corazones todos quienes me yajalim la Hashem todos quienes ponen la esperanza de verdad y la expectativa y la búsqueda y todo lo demás solamente es colgado de Hashem la esperanza de verdad es solamente de lo alto y de lo contrario bueno es solo de lo alto no hay de lo contrario quiere decir yo no confío en mi propia fuerza yo confío en que yo voy por el camino correcto y entonces Hashem pone éxito en mi camino y cuando Hashem no pone éxito o lo que pone Hashem en mi camino no es exactamente éxito yo entiendo que hay algo que se debe modificar sobre la marcha yo comprendo que hay algo que no es exacto como yo creía que era y hay que rectificar o comprendo que hay precios que pagar para poder hacer algo tan alto como estoy pretendiendo hacer etcétera etcétera pero en ningún momento me suelto me suelto de Akadosh Baruj Hu en ningún momento me suelto de donde me toca de verdad estar tomado y todo mi norte está puesto solamente en lo absoluto en el absoluto eso es la esencia de la Torah entera es el código en el cual discurre ese diálogo entre el creador y la creación y por consiguiente se entiende que allí esté incluido el Gerbeto y se entiende mejor todavía que si si tomamos la frase entera todo hombre ahora le sumamos el todo hombre todo hombre a quien le nazca del corazón entonces nos va a dar 972 la suma de todas las letras y 972 es el valor numérico de la expresión Keshat de Anan Keshat de Anan es la expresión hebrea que literalmente significaría arco en nube que es la expresión hebrea la expresión en el idioma sagrado de la Torah para referirnos al arco iris a ese arco iris que es el símbolo del pacto entre el creador y Noah y Noé y toda la descendencia de Noé es el símbolo del pacto entre el creador y todo hombre de cualquier pueblo que asume para sí la verdad de la Torah y el pacto de la Torah en la medida en que le corresponde aún sin necesidad de convertirse en judío no hace falta convertirse en judío si uno está fuera del judaísmo si uno nació fuera del judaísmo si uno lo desea si uno desea ser un Gertzedeck felices sí y felices de nosotros en recibirlo pero si uno desea desde donde sea que le tocó nacer uno desea apenas liberarse de todas las idolatrías circundantes que le impusieron a uno desde niño seguramente en la enorme mayoría de los casos y tomar para sí la Torah por verdad y la Geulá por verdad y al creador uno por verdad y entonces alistarse en el ejército de los Ney Noach que toman para sí el cumplimiento de las siete mitzvot destinadas a todos los pueblos si uno toma eso para sí entonces uno está dentro del pacto del Keshet de Anan del arco iris y uno forma parte de ese conjunto de hombres que se llaman Kol Ish Asherit Ben Ulibo todo hombre a quien le nace en el corazón que está llamado en definitiva ese es el filtro que está llamado a convertirse en Trumá a junto con el pueblo de Israel y a junto con todo aquel que forma parte del pacto de la Torah convertirse a sí mismo en Trumá en algo que se eleva hasta por encima de la categoría de su propia sustancia hasta hermanarse en el mundo superior unirse aproximarse enlazarse con el creador con Akadosh Baruj Hu convertirse en parte de la novia celestial para el novio celestial parte de la novia cósmica para el novio cósmico del Shira Shrin del Cantar de los Cantares y formar parte de verdad de la Geulá completa que se aproxima a Be'edot Hashem muy pronto y por eso entonces el Pazuk se completa aclarando y empieza empieza a decir de qué consiste la Trumá y de los materiales que se debe traer como Trumá y Be'edot Hashem de eso no vamos a hablar hoy pero acaso podamos compartir ese estudio mañana que hay infinidad de secretos en él y se trata de todos los materiales necesarios para construir el sagrario el templo y recordemos que ese templo se construye afuera pero también se construye dentro de cada quien y entonces dice la Torah Be'edot Ha'at Rumá y esta es la Trumá y allí va a empezar a detallar y empieza diciendo Zahab Bajes Funehoshet y ahí termina el Pazuk oro y plata y cobre y luego sigue detallando el resto de los materiales que están incluidos pero Be'edot Ha'at Rumá y esta es la Trumá tiene valor numérico 1064 y valga en definitiva de conclusión que redondea bellamente todo el concepto que acabamos de ver 1064 es el valor numérico de Najat Ruach Vashamayim Najat Ruach Vashamayim quiere decir Najat Ruach es espíritu calmo Vashamayim en los cielos es tranquilidad y felicidad como si fuera en el nivel del mundo superior en el creador es cuando aquí en lo bajo obramos las cosas de modo que el Tikun se cumpla el modo más bello posible y entonces en lo alto hay como si fuera felicidad hay buena disposición hay disposición de rajamín disposición de misericordia disposición de jesed de piedad hacia lo bajo y el diálogo entonces entre el mundo superior y el mundo inferior es un diálogo que aproxima a la geulá por la mejor de las vías por las formas más dulces quiera que seamos de verdad capaces de ello y entonces que seamos capaces de ello que seamos capaces de ser trumá y entonces por vía de ser trumá nosotros mismos de consagrar toda nuestra materialidad la materialidad íntima nuestro propio cuerpo y la materialidad externa de nosotros nuestra riqueza nuestro dinero nuestro todo aquello que nos es de disfrute que seamos capaces de convertirlo en sagrado y esa es la principal lección que nos regala este Pazuk a todo quien quiere formar parte del pacto de la Torah y quiere formar parte de la geulá verdadera y eso se proyecta a todos los niveles de la vida eso se proyecta en el hacer sagrado nuestro cuerpo el hacer sagrado nuestro cuerpo por medio de aprender las rutinas que el cuerpo debe llevar para vivir de modo sagrado el hacer sagrado nuestro cuerpo también en la sexualidad el hacer sagrado nuestro cuerpo en el modo de alimentarnos y el alimento que tomamos para nosotros hacerlo sagrado antes de que entre a nosotros y convertirlo en más sagrado aún una vez que entró en nosotros filtrar qué es lo que comemos que sea de lo que se debe comer de lo que va a servir a nuestra alma y encima bendecir al creador por habernoslo brindado y con ello consagrarlo al momento de comerlo y nuevamente después al cabo de haberlo ingerido y comer lo que sea que pongamos dentro de nuestro organismo en el momento en que es oportuno y no en el momento en el que no lo es digamos leche después de carne no es oportuno y como ello todo el resto de las reglas que tenemos que tomar en cuenta y los días de ayuno no son buenos días en que sea uno capaz de tornar sagrado el alimento y por eso son de ayuno y lo mismo ocurre a todos los niveles lo mismo ocurre también a nivel de la riqueza propia yo debo lograr que la riqueza propia no se convierta en herramienta agonista no se convierta en herramienta que me ata a este mundo material denso y demás sino que me torna cada vez más cercano al creador debo consagrar mi riqueza si ayer me da debe ser porque debo ayudar a otros también porque hay pobres alrededor hay gente que necesita más que yo y por eso yo tengo más de lo que necesito estrictamente tengo que darles a ellos también y lo mismo aunque me toque aunque me toque de cerca en lo institucional y hasta en lo personal lo mismo en la comunidad que me nuclea y la comunidad que me nuclea efectos sagrados si yo recibo Torá en mi comunidad entonces es buena cosa participar de ella también en lo económico también desde el punto de vista de la riqueza y eso hace de verdad también a nuestra comunidad de Torá querida que casi como siempre casi como desde que nació se haya en una crisis financiera pero que cada vez es más honda y yo ya he dejado de comentarlo con frecuencia porque bueno me hastía a mí también pero tristemente otra vez más este mes ahora que estamos a mitad de mes estamos otra vez al borde de catástrofes cataclísmicas de modo que es un buen momento para recordar que todo aquel que tenga capacidad de echar una mano para que no se nos caigan los servidores para que no se nos caigan las cuentas bancarias para que no se caiga todo el aparato de lo que no debería caerse para que podamos seguir trabajando adelante bueno Javier es el momento de lograr hacerlo a ver Shalom querido Moshe estamos bueno estamos en este instante terminando pero bienvenido Be'ezrat Hashem y aprovecho para recordar a todo quien no lo sepa que en el momento mismo en que cortamos la transmisión aquí en Kik quien entra en Kik.com Kik es Q y latina K punto com barra con Israel TV todo junto en el momento mismo en que cortamos aquí la transmisión el video ya está disponible tanto para verlo en línea como para descargarlo de Zrat Hashem de acá a unas horas cuando ya estemos en casa nuevamente espero que de aquí a dos horas o algo así vamos a ocuparnos de subir a YouTube tanto el video de Antenoche en que estudiamos desde Parashat Mishpatim como este Limud que acabamos de compartir Baruch Hashem y nuevamente Javerín para todo aquel que esté en sus manos darnos una mano por la vía de Paypal por ejemplo Paypal.com dirigiendo su truma a la dirección Daniel arroba carmiel con c punto net o por todas las otras vías que están disponibles se las puede ver en el rectángulo de arriba a la derecha en colisrael.tv están las distintas opciones y de lo contrario es muy fácil comunicarse en persona conmigo para averiguar todas las otras vías disponibles la verdad Javerín es que en estos días 16, 17, 18 de este mes de febrero más o menos como siempre pero justo estos días otra vez está haciendo inclusión un poco de modo grave las finanzas de la comunidad de Torah y estamos necesitando ayuda también por eso es que nos hemos pasado el último par de días corriendo por Yerushalayim les agrego solamente es anecdótico pero bueno me entristece un tanto lamentablemente y no tiene nada que ver con afanes de lucro hoy nos pasamos hoy me pasé personalmente buena parte del día intentando negociar mantener el precio de los tefilín como los hemos tenido durante los últimos meses como les he contado el precio de los tefilín tiene que ver con un fondo que los subsidia y es un fondo de algunos jazidim de Breslev que están en Mea Shearim y que reciben donaciones no sé de dónde y con esas donaciones es que subsidian el costo de los tefilín y bueno lamentablemente hoy nos encontramos con que las finanzas de este fondo se han visto un tanto dañadas en parte probablemente porque el rab rabí Abraham que que es un señor es un tzadik muy grande que está a la cabeza de este fondo en el corazón de Mea Shearim en Bateo Ungarín que es un nombre de algo más de 90 años por quien estamos haciendo mucha mucha tefilá porque las últimas semanas su salud se ha debilitado bastante y vaya para Refuashlema de él el de este nuestro también y acaso no se ha podido ocupar suficientemente y han bajado mucho las donaciones que ellos reciben de modo que lamentablemente desde mañana nos encontramos en la situación de que el precio del tefilín aunque sea por ahora va a tener que subir de 190 a 220 euros el par aún incluyendo el envío a cualquier parte del mundo sigue siendo muy barato en comparación con el precio general pero bueno hubo una época acaso algunos lo recuerden en que les lográbamos vender a 160 luego tuvimos un tiempo en que no había subsidio en absoluto ahora venimos de un par de meses en que Baruj Hashem muchos de los Jaberim de la comunidad de Torah han logrado aprovechar la oferta de 190 por un tiempo quien sabe por cuánto tiempo vamos a seguir haciendo esfuerzos por conseguir tefilín subsidiados más barato también pero bueno provisoriamente el precio de los tefilín sube a 220 euros a partir del día de mañana yo sugiero que de todos modos que todo quien lo necesite no se deje estar porque bueno en realidad está todo muy difícil y lo más probable es que no bajen en lo inmediato sino que suban este fondo de subsidio está de verdad en problemas estamos buscando algún otro fondo de subsidio alguien escribió en el grupo comunidad de Torah en Facebook acerca de un rab que nos consigue aún más baratos estamos tras el rastro de ello también por lo pronto estamos en en estos precios y sugerimos que todo quien sugerimos que todo quien necesite tefilín y se los pueda permitir aproveche ahora mismo y se haga de ellos lo más pronto posible todo aquel que esté en sus manos podrá dar una ayuda a la comunidad de Torah para que podamos seguir desarrollando cada vez mejor estudio y mejor infraestructura también es el momento apropiado sin lugar a duda que tengamos capacidad todos juntos de constituirnos en Trumá una vez más de modo sagrado espero que entre mañana y pasado vamos a compartir otro estudio más relativo para Trumá que es infinitamente rica quedo con vosotros con ustedes quiero dar mérito a nuestro trabajo compartido para acercarle a Yolá y permitirnos ser parte de ella Hashem y Mahem y B'Him para todos Shalom en el Gracias.